¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Allí está papá, hijo, sí señora! ¡Eso le da fuerte ese aplauso! Otro de los ganaderos, el último pero no menos importante, por supuesto. Me refiero a los toros tóxicos del amigo Luis Pipe. Y que uno lo reciba como él se merece con el aplauso, porque tener toros de reparo, créanme mis amigos, que no es nada fácil. Fuerte el aplauso y bienvenido mi amigo Pipe. ¡Gracias! Vamos a llamar al capitán de los clientes, señoras y señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!